Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Después de la llegada de la nueva temporada y la nueva actualización, he leído tantos comentarios donde dicen que tienen problemas con la sensibilidad, que la movilidad y la puntería que tenían anteriormente, ya no es la misma. Siempre he mencionado que para tener un mejor desempeño en tus combates, es muy necesario tener una puntería precisa con cualquier arma, y también moverse más rápido que los demás. Para tener esas dos habilidades, debes configurar correctamente tu sensibilidad y tu configuración de HUD, pero eso ya es otro tema del que hablaremos en otro video. El tiempo de reacción para contrarrestar los ataques enemigos, dependerá mucho de la sensibilidad. Por eso, si llegamos a desconfigurar alguna de estas configuraciones, se verá el efecto negativo en nuestra movilidad. Y algunas de estas opciones tienen mucho que ver con el control de la puntería, por eso al no tener configurado todo bien, tendrás una movilidad y una puntería completamente descontrolada. Y eso es lo que me pasó en los primeros días de la actualización. Al disparar fallaba muchas balas, y al girar la cámara rápidamente se veía todo lento, por lo que tuve que modificar algunas cantidades en cada opción de sensibilidad. A continuación te enseñaré la sensibilidad que uso actualmente, pero no olvides que la sensibilidad dependerá de cada dispositivo, y probablemente mi sensibilidad no te vaya a servir, pero puedes usarla como base para configurar el tuyo, aunque si hay algunos que tienen el mismo dispositivo que yo, y muy posiblemente les llegue a ser de utilidad. Así que veamos cracks. Modo de rotación. Una configuración muy importante. Aquí eliges el tipo de sensibilidad que prefieres. Yo tengo seleccionado aceleración de velocidad. Eso significa que los giros se harán a la velocidad que deslices el dedo en la pantalla. Si deslizo el dedo rápido, el giro se hará rápido, y si deslizo el dedo lento, el giro se hará muy lento. Valor de aceleración lo tengo en 226. Selector de sensibilidad lo tengo en cambiar poco a poco al usar la mira. Sensibilidad estándar. Lo tengo en 150. Esta configuración es muy importante para los que juegan en primera persona. De esta configuración depende qué tan rápido haces los giros en primera persona, así que te sugiero configurarlo bien. Yo lo tengo en 150. Punto rojo y sensibilidad holográfica. Lo tengo en 90. Para los que siempre usan la mira de punto rojo, es importante no colocar una cantidad tan alta en esta sensibilidad, ya que puede perjudicarte al momento de apuntar y mover la mira antes de disparar. Yo lo tengo en 90. Sensibilidad de apuntado. Lo tengo en 90. Sensibilidad de la mira de la mira de precisión. Esta sensibilidad es del sniper. Y yo lo tengo en 80. Sensibilidad de la cámara en tercera persona. Esta es la sensibilidad que se vio más afectada, ya que los giros de la cámara se miraban más lentas. De esta configuración depende qué tan rápido haces los giros de la cámara. Dependerá tu tiempo de reacción para contraatacar a tu enemigo. En mi caso solo modifiqué un poco la cantidad y pude conseguir la sensibilidad que tenía antes. Y lo tengo en 141. Sensibilidad vertical. También esta sensibilidad forma parte de los giros de la cámara, así que te recomiendo configurarla correctamente. Yo lo tengo en 114. Sensibilidad de disparo. Sensibilidad estándar. Esta es la sensibilidad de disparo de cadera en primera persona. Yo lo tengo en 115. Punto rojo y sensibilidad holográfica lo tengo en 90. Sensibilidad de apuntado lo tengo en 90. Estas dos configuraciones son muy importantes para controlar la puntería. Por eso te recomiendo colocar cantidades no muy altas, porque después ya no podrás controlarlas. No olvides que hay armas de alto retroceso, difíciles de manejar. Y con la ayuda de estas sensibilidades, podrás dominar esas armas, pero debes configurarlas correctamente. Sensibilidad de la mira de precisión. Es del sniper. Y lo tengo en 90. Sensibilidad de cámara en tercera persona. Lo tengo en 91. De esta sensibilidad dependerá tu control de puntería al disparar de cadera. Para no fallar muchas balas, debes colocar una cantidad no exageradamente alta. Sensibilidad de giro vertical. Lo tengo en 95. Para los que han comentado que tienen problemas con la puntería, que al disparar la mira se va para arriba. Sugiero que bajen la cantidad de esta sensibilidad. Si es que lo tienen muy alto. De esta sensibilidad depende que tan rápido y que tan lento mueves la mira hacia arriba y abajo. Por eso trata de configurarla correctamente. Para no perder el control al disparar y apuntar correctamente. Esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Hasta luego. Camas. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aircrop! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemy down!